Bienvenido a un nuevo vídeo de mi canal y hoy vamos a conocer cómo instalar WordPress dentro de un servicio de cPanel, dentro del servicio de administración de un hosting. Este vídeo está orientado a mis estudiantes del curso de medios interactivos de Sunzone, por lo que voy a mencionar algunas cosas, quizás si no eres estudiante mío no vas a comprender, pero igual la información que aquí voy a compartir es de interés para todos los que quieren aprender a instalar WordPress dentro del servicio de cPanel. Si eres estudiante mío, pues dale click en me gusta y suscribirte al canal, y si no, pues igual también te puedes suscribir. Muy bien, entonces lo que vamos a hacer aquí es efectivamente a instalar WordPress. Ojo, la instalación no se va a realizar de manera manual, eso es otro procedimiento, pero en este caso quiero hacerlo de una manera muy rápida y muy sencilla. Después miraremos cómo se hace en otro vídeo, cómo se hace la instalación manual, por llamarlo así, desde cero. Vale, aquí es un asistente y es algo creo que bastante sencillo. Entonces, ¿qué es cPanel antes de iniciar? CPanel es simplemente un software que nos permite la administración del servicio de hosting. Vale, no lo vamos a hacer a través de consola, a través de código, sino a través de un asistente que se llama cPanel. Si uno adquiere un servicio de hosting, normalmente le dan un software de administración de ese hosting. Con GoDaddy creo que uno lo hace directamente en GoDaddy, pero existe ese servicio de administración. Vale, en este caso mi proveedor me ofrece cPanel que es un software bastante amigable y pues digamos me evita dolores de cabeza. Entonces, ingreso simplemente a mi cPanel, necesito un usuario y una contraseña y luego ubico la opción de Softaculous. Softaculous es un digamos un servicio dentro de ese software que se llama cPanel. Aquí estoy en Softaculous y aquí puedo hacer la instalación de muchos, de muchos software. Tengo varias, por ejemplo, tengo Joomla, Avantecart, Prestashop, OpenCard, Joomla, Drupal, ya lo había mencionado Joomla, PHPBB, SMF, Magento, en fin, un montón digamos de software que me permite manejar páginas web, digamos informativas, comercios, redes sociales, software de correo electrónico. Hay muchas, muchas herramientas que digamos trae este asistente. Lo que voy a hacer es instalar Wordpress. ¿Por qué? Porque nos va a servir para el proyecto de nuevo turismo software. Entonces, lo ubico. En este caso tengo Wordpress y tengo esta información de Wordpress. Si es primera vez que voy a instalar el software y lo desconozco, recomiendo darle una revisada a toda esta información. En caso que ya lo conoce, como es el caso de nosotros, simplemente damos clic en Install, Install Now, Instalar Ahora, y tengo esta información. Lo que voy a hacer es empezar a diligenciar. Dice el protocolo, voy a darle que tengo por defecto, en este caso es un protocolo seguro, HTTPS, que es un protocolo seguro que tengo en el hosting, lo voy a dejar. ¿En qué dominio? Tengo cuatro, o tengo un dominio y tres, perdón, tengo dos dominios y dos subdominios. Voy a dejarlo en mi dominio principal. No lo voy a instalar en Medellín.tips, por ejemplo. No, eso es otro proyecto. Voy a dejarlo dentro de Ilexia, pero en Ilexia.com voy a crearle una subcarpeta donde voy a montar ese Wordpress. Y es lo que voy a tener acá. Voy a decir que dentro de Ilexia que hay una carpeta que se llama Testing y ahí dentro de Testing voy a crear otra carpeta. Es decir, Testing ya está creado. Y ahí voy a crear una carpeta que se llama NTS. Que son las, digamos, iniciales del proyecto. Nuevo turismo de Sonson. Entonces, dentro de Ilexia.com slash Testing slash NTS va a quedar instalado ese Wordpress. Lo tenemos de eje. Luego, en nombre del sitio, pues voy a colocar el nombre. Nuevo turismo Sonson. Igual esta información después puede cambiarse. No hay ningún inconveniente. Descripción del sitio. Voy a colocar sitio de prueba. Esto también puede cambiarse. No es un multisitio. Aquí, en nombre del usuario administrador, por defecto es admin. Pero recomiendo que cambiemos ese nombre. Vamos a colocar algo un poquitico más complejo, por llamarlo así. Voy a colocar NTS administrador. Vale. Esta información no la puedo olvidar. NTS administrador. Y el password viene que por defecto es pass y, digamos, no es tan fuerte el password. Dice bad. Voy a dar clic en esta llavecita y me da un password mucho más... ¿Cómo llamarlo? Mucho más fuerte. Voy a copiarlo. Enseguida lo... Lo anoté en un... Enseguida no. Tengo que anotarlo de una vez. Ok. Entonces, mi usuario es NTS admin... Administrator. Administrador, perdón. Está en español. Y mi password lo tengo ahí. Ok. Anoto esto para que no se me olvide. El usuario... Perdón. El correo del administrador. Voy a dejar este porque no existe. Después lo puedo cambiar y la idea es cambiarlo. El lenguaje de la instalación. Mi WordPress va a estar en español. Lo dejo en español. Lo puedo colocar en cualquier idioma de los que están disponibles. Y ya tengo la parte del core. Ojo. Recordemos que un CMS, como WordPress, como Joomla, tiene tres componentes. La parte del core, la parte de la base de datos y la parte de la plantilla. Esos tres elementos funcionan de manera independiente. Se administran de manera independiente. Pero no necesitan estar presentes los tres para poder ejecutar. Y ya tengo la parte del core. Voy a crear la base de datos. Y la tengo acá en opciones avanzadas. Aquí lo que estoy diciendo es crear esa base de datos dentro de mi servicio de hosting. La base de datos es MySQL. No nos preocupen mucho por eso. Simplemente, si vamos a instalar WordPress, necesitamos que nuestro hosting soporte bases de datos MySQL. ¿Qué se guarda en la base de datos? En la base de datos se guardan los contenidos. Se guarda la configuración de nuestro WordPress. Se guarda el nombre de usuario y contraseña. Ya que tenemos ahí escritos. Eso va para la base de datos. ¿Vale? Entonces, aquí nos dice cuál es el nombre de la base de datos. Y ya nos lo propone. Si queremos, lo dejamos. Si queremos, lo cambiamos. Voy a cambiarlo. WPNTS. El prefijo de la base de datos lo puedo dejar así. No hay ningún inconveniente. Y aquí me está dando unas opciones. Si quiero deshabilitar las notificaciones de actualización a través de correos. Si quiero, lo puedo dejar como para estar informado sobre las actualizaciones. Si el CMS, si WordPress se actualiza automáticamente. Aquí en auto-upgrade. Miren qué ventaja tan grande. No tengo que estar pendiente de por qué él automáticamente se actualiza. Si hay un auto-upgrade de los plugins. Si hay un auto-upgrade de la plantilla. Miren que esto nos va a facilitar tareas de administración. Si quiero, chuleo todo esto. Normalmente yo trato de hacerlo manual. ¿Por qué? Porque verifico que las actualizaciones que yo hago sean estables. De pronto, hacer una actualización es inestable y automáticamente queda instalada en mi CMS y puede quedar un poquitico vulnerable. Aquí sí quiero hacer una... ¿Cómo se llama? Una copia de seguridad. Y aquí me apareció algo. Y me está diciendo... Ok, que el nombre de la base de datos no puede tener este guión. Entonces voy a dejarlo así. W-E-N-T-S. Muy bien. Tengo entonces la parte del core. Tengo la parte de la base de datos. Y ahora tengo la parte de la plantilla. Es decir, la apariencia. Aquí puedo, de una vez, definir qué plantilla quiero instalar. Vamos a decir que... No sé. Que esta. Ahí la selecciono. Vale. Súper fácil. Entonces, rápidamente. Ingresé a el cPanel. Después a la categoría Softaculous. Seleccioné WordPress. Y empecé a definir... Empecé a configurar la instalación de mi WordPress. Selecciono el protocolo. Selecciono el dominio. Selecciono el directorio donde lo voy a instalar. Luego pongo el nombre del sitio. La descripción del sitio. Estos datos pueden cambiarse. Luego asigno el nombre de usuario administrador. Luego la contraseña de usuario administrador. Incluso voy a cambiarlas. Para efectos de que no nos quede esta información dentro del video. Es decir, si alguien ve el video e intenta ingresar. Pues no le va a dar porque lo voy a cambiar. El correo del administrador. El idioma de la instalación. Luego voy al tema de la base de datos. Le asigno un nombre de base de datos. Se lo puedo dejar. El prefijo lo dejo. Puedo indicar si quiero unas auto actualizaciones. Sí o no. Si quiero backups. Sí o no. Digamos una vez al día. Una vez a la semana. Una vez al mes. O puedo personalizarlo. Pues automáticamente mi servicio de hosting. Me hace backups de mi WordPress. Miren que esto facilita mucho las tareas de administración. Y por último selecciono la plantilla. Simplemente doy clic en select. Nada. Pues que falta. Dar clic en instalar. Y espero a que se haga toda la instalación. Realmente es un proceso bastante sencillo. Va al 10%. Voy a colocar cámara rápida. Ah, no hubo necesidad de cámara rápida. Ya se fue súper rápido. Muy bien. Y aquí ya entonces tenemos nuestro WordPress instalado. Si quiero, pongo un Twitter. Pero no quiero tweets. Muy bien. Ahora, ¿qué nos está indicando? Nos dice, vea. Aquí ya está su WordPress instalado. Y aquí está cómo accede al administrador. Entonces, voy a dar clic aquí. Quedo con doble slash. No, está bien. Aquí tengo el WordPress. Nuevo Turismo Son Son. Y esta es la zona de administración. Es decir, es desde donde yo puedo. Ah, sí me quedo con doble slash. Pero no importa. Desde donde yo puedo, digamos, generar contenidos. Y así entonces de fácil es como instalo un WordPress dentro de el Cepan. Vamos a hacer algo. Voy a explicar cómo lo borramos. Y así genero una nueva instalación con unos nuevos datos. Y evitamos que nos roben la información. Voy a cerrarse de una casa. No importa. Cierro. Cierro. Ya tengo la instalación. Y voy a dar clic en este icono. En este icono me aparecen las instalaciones que tengo en mi Cepan. En este caso, tengo el de Nuevo Turismo Son Son. El que acabamos de instalar. Para borrarlo es supremamente sencillo. Simplemente doy clic en esta X. Me está indicando qué es lo que va a borrar. Va a borrar el directorio. Va a borrar la base de datos. El usuario de base de datos. Si me borra todo eso. Le digo eliminar instalación. Le doy clic en aceptar. Y lo que acabamos de hacer. Se eliminó. Esto ya entonces que tengo acá. No va a estar funcionando. Pues así de una manera muy muy sencilla. Aprendimos a instalar WordPress dentro de un servicio de Cepan. Espero pues que este video haya sido de gran utilidad. Si fue así, te invito a que des clic en me gusta. A que te suscribas al canal. Y cualquier inquietud, duda, comentario, felicitación. Cualquier PQRS y esas cosas. Pues ahí está la caja de comentarios. Y si sos estudiante mío. Pues por favor, suscríbete al canal. Y dale clic en me gusta. Chao, chao. Chao, chao.